Hola chicos, hola chicas, mis queridos talentosos y talentosas, ¿cómo estáis? Muy bien, pues os doy de nuevo la bienvenida al canal de la Escuela Online de Numerología del Talento y en esta ocasión vamos a ver las mejores características de las personas que han nacido con la luna en el signo de Leo. Bien chicos, chicas, pues seguimos avanzando en esta nueva serie de vídeos en la cual estamos trabajando sobre los conceptos fundamentales de la luna en cada uno de los signos del Zodíaco. Te voy a dejar en la caja de descripción el link a la lista de reproducción donde puedes encontrar todo el contenido que ya he ido subiendo y, lógicamente, próximamente voy a seguir subiendo contenido de esta serie. Así que si no te lo quieres perder, suscríbete y activa el click de la campanita para que YouTube te notifique cuando todo ese contenido esté disponible. ¿Y qué sucede si tenemos la luna en el signo de Leo? Vamos a averiguarlo, a ver qué conclusiones podemos extraer. Luna en Leo... Bueno, Leo, madre mía, qué maravilla. Bueno, debemos recordar lo siguiente. Esto que te voy a compartir ya lo amplié en el vídeo del significado de la luna. Pero recordemos que la luna nos llevaba a conectar con un impulso inconsciente que nos recordaba que teníamos una necesidad de sentirnos a salvo, de sentirnos protegidos. Entonces, digamos que cuando las personas conocemos cuál es ese mecanismo inconsciente que nos lleva a la búsqueda de una seguridad emocional, la luna, cuando somos conscientes de ello podemos hacer un ejercicio de madurar esa herida, ese impulso, ese mecanismo y hacer algo nutritivo con ello. ¿Sí? ¿Pero qué es lo que sucede? Bueno, pues que muchas veces las personas no tenemos un hábito de mirarnos hacia adentro. ¿Y qué pasa? Bueno, pues que muchas veces somos esclamos, es decir, actuamos de una manera reactiva desde esa herida inconsciente a todo lo que vamos experimentando en nuestro día a día. ¿Sí? Entonces, la luna en Leo. Bueno, pues la luna en Leo va a dar características relacionadas con que la persona para poder sentirse a salvo emocionalmente necesita estar expresándose continuamente. expresión. Necesita estar creando continuamente. Creación. ¿Sí? Necesita estar, bueno, pues al fin y al cabo poniendo toda la carne en el asador, en todos los proyectos que de alguna manera está creando, nunca mejor dicho, dinamización de sus creaciones. ¿Sí? Vale. Perfecto. Tiene que estar siempre en esa energía de estar, de estar cuidando también. ¿Bien? ¿Cuidando el qué? Sus creaciones, lógicamente, sus hijos, ¿no? Que esto es algo muy, muy de casa 5, muy de Leo. ¿Sí? Lo que sucede es que aquí va a venir un poco la historia. ¿Por qué? Porque en el trabajo de esta luna en Leo se va a poner en manifiesto algo que puede resultarles un poquito incómodo. Y es lo siguiente. Y digo que todas las lunas hay que trabajarlas con conciencia y a propósito y conociendo bien cuál es ese impulso inconsciente y realmente tratando de hacer un ejercicio de conciencia poderoso para que mi reactividad no tenga más poder que mi conciencia. Esto es muy importante. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, pues que en esta necesidad de expresarse, de crear, de, bueno, pues, dinamizar sus proyectos, hay una búsqueda de continuo, atención, aplauso, de continuo reconocimiento, de continua ovación. ¿Sí? De continuo mírame, que estoy brillando. ¿Sí? Y esto es algo que cuando se hace conscientemente lo podemos, vamos a decirlo así, equilibrar. Pero cuando tú, que tienes la luna en el signo de Leo, estás, digamos, por ejemplo, entrando en una frustración continua porque resulta que todo lo que haces no es ovacionado, no es aplaudido, no es reconocido. Eso genera mucho, mucho trama interno. ¿Sí? Y entonces hay una necesidad aquí, una necesidad de protagonismo que de alguna manera puede ser bastante amarga para la persona que funciona desde ahí. Porque la realidad es que no siempre puedes ser el protagonista, no siempre la gente te tiene por qué aplaudir, no siempre la gente tiene por qué apreciar todo lo bueno que haces o todo lo buenas que son tus creaciones, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, claro, la luna en Leo, si no está bien trabajada, si no está bien evolucionada, va a estar viviendo en esta ansia viva por brillar, al fin y al cabo. ¿Sí? Leo, el sol. ¿Sí? Entonces, y si no, ¿qué pasa? Bueno, pues que me enfado, monto en cólera, vivo en el drama, que también es una forma de llamar la atención, ¿sí? Necesidad de protagonismo, de llamar la atención, pues es a veces muy difícil estar ahí, ¿no? Entonces, podemos hacernos las siguientes preguntas. Oye, ¿y qué pasa si no siempre eres el centro? ¿Se cae el mundo? Tú me dirás, ya, pero es que para la luna en Leo muchas veces esto es muy importante. Sí, pero hay que ser también, bajo mi punto de vista, realistas, porque cuando estamos secuestrados emocionalmente por el impulso inconsciente de nuestra luna, la tengamos en el signo que la tengamos, en realidad somos niños, es decir, somos personas emocionalmente inmaduras, nos dejamos arrastrar por esa necesidad. No, es que yo para sentirme a salvo, para sentirme querido, para sentirme aceptado, necesito estar recibiendo continuamente el aplauso. O las felicitaciones, por ejemplo. O necesito que la gente esté continuamente haciéndome caso, porque si no me da la sensación de que no les importo, y para mí eso es algo muy difícil de digerir. Bueno, pues te lo trabajas, es decir, no pasa nada. Es decir, lo que no puedes hacer es, si quieres vivir en paz contigo, pues bueno, pues poner la, vamos a decirlo así, la vanidad como un mecanismo para funcionar en el mundo. ¿Por qué? Porque resulta muy soberbio, resulta muy difícil vivir desde, ¿no? Es que los demás tienen que estar pendientes de mí, de lo que yo hago, de lo que yo digo, de lo que yo expreso, de lo bueno que soy, de lo que brillo, leo. Entonces, claro, si tú, por ejemplo, tienes la luna en Leo y te ves aquí, pues, quiero que hagas un ejercicio de reflexión en relación a, ¿y qué es lo que yo viví en mi infancia? Que activó una herida en la cual yo continuamente estoy buscando la necesidad de aprobación, la necesidad de aplauso, la necesidad de que la gente esté valorando continuamente que soy bueno, que soy luminoso, que realmente, pues, no hay nadie mejor que yo, que realmente tengo que ser el protagonista de todas las escenas en las que yo estoy presente, ¿no? Entonces, claro, ahí hay un poquito de trabajo que hacer, ¿sí? Como te comento, esto no es un ataque personal hacia ti, ni mucho menos, esto es sencillamente, bueno, pues, una serie de características que, tal vez, si la luna en Leo, en tu caso, bueno, pues, no la tienes bien trabajada, podríamos ver este tipo de manifestaciones. Ni que decir tiene que, lógicamente, habría que ver también el estado cósmico, el estado cósmico del sol, que es el regente de Leo, ¿sí? En qué casa astrológica también se encuentra y, lógicamente, los aspectos que recibe esa luna en Leo, ¿vale? ¿Por qué? Porque, evidentemente, dependiendo también de estos aspectos, bueno, pues, esto se puede resolver de una manera o de otra. Se puede vivir desde una intensidad o desde otra. Porque, por ejemplo, una luna en Leo que está súper afligida, bueno, pues, por ejemplo, porque Saturno le está haciendo una oposición o porque Plutón le está haciendo una cuadratura o porque, bueno, pues, hay un estelium que, de alguna manera, está provocando que esta luna saque lo peor, luna en Leo. que me acabo de dar cuenta. Entonces, bueno, las situaciones astrológicas pueden ser diversas para todo ello. Entonces, dependiendo de cuáles sean, digamos, esos aspectos que están favoreciendo, digamos, la situación inercial de la luna, pues, tendríamos que desarrollar una estrategia u otra para que, ya te digo, tú no seas esclavo de ese mecanismo inconsciente que te está llevando a vivir esa experiencia desde aquí. ¿Sí? Te diría también, como luna en Leo, así, digamos, yo soy un profesional un poco borde, ya lo he dicho en más de un vídeo, ¿no? A mí me gusta siempre apretar, ¿no? Dar el pellizquito, ¿no? Y es, ¿por qué te crees tan importante? Todos somos importantes, pero ¿por qué tú eres especial? ¿Por qué tú eres importante? ¿Por qué tú eres más importante que el resto como para que tengamos que estar pendientes de ti? ¿Qué tienes tú de especial que no tenga de especial a otra persona y tengamos que elegir verte a ti, por ejemplo, ¿no? Podría ser una pregunta que podríamos formular en un proceso psicoterapéutico, ¿no? Ahí iríamos, digamos, a, bueno, pues, a la esencia de la herida, ¿no? Pero bueno, no te tomes esto, ya te digo, como un ataque ni mucho menos, sino como una pregunta que tú mismo también te puedes realizar para decir en qué momento yo viví situaciones en las cuales mi luna en Leo sintió, digamos, la necesidad de estar buscando la seguridad emocional en todo esto. Pues es que, fíjate, pues es que resulta que, suponte, yo era hijo único y todas las atenciones iban hacia mí y todos los caprichos y todos los regalos iban hacia mí y entonces mis padres me acostumbraron a, bueno, pues que yo siempre era el centro de atención y siempre trataron de, de, bueno, pues, yo qué sé, pues de llevarme a sitios en los cuales yo tenía que demostrar muchas cosas y tenía que ganar premios y tenía que conseguir objetivos para que ellos se sintiesen orgullosos de mí y cosas de este tipo. Por ejemplo, ¿no? Sería un caso, ¿no? Bueno, pues a lo mejor ahí, pues, podrías también mirarte un poquito, podrías también, también hacer un trabajo de reconocimiento sobre ti mismo y no tanto buscar el reconocimiento de los demás, algo que tal vez en tu infancia, bueno, pues fue una tarea pendiente, ¿no? Porque te acostumbraste a que los demás te reconociesen en lugar de reconocerte tú por tus logros, por tu esfuerzo, ¿no? Por tus, por tus victorias, ¿no? Siempre te estaban aplaudiendo, siempre estaban diciendo, es que eres el mejor, ¿no? Es que como tú no hay nadie, ¿no? Es que, ¿sabes? Y entonces eso tú lo integraste como un mecanismo inconsciente, asociaste éxito a amor, a ser aceptado. Si no tengo éxito, no soy aceptado, ¿no? Y ahí la luna, el EOE, pues, la tenemos totalmente destrozada, a nivel, a nivel de conciencia, me refiero, ¿sí? Es un mecanismo de supervivencia, al fin y al cabo, ¿sí? Yo para poder sentirme emocionalmente a salvo, pues necesito encontrar esto, porque si no, bueno, pues ahí hay algo que no está encajando mucho dentro de mí, no encuentro paz, no me encuentro, no me encuentro a mí mismo sin esto. Claro, entonces, ya te digo que te haces esclavo de estar permanentemente en el encuentro con esto, ya no en la búsqueda, no, sino en el encuentro con esto, si no lo tienes, pues es difícil gestionar, ¿vale? Claro, estas personas, hostia, con la luna en EOE, son infinitamente encantadoras, me da la sensación de que hacen así, ¿no? Y todo su encanto te lo demuestran en seguida. Tienen, pues eso, tienen seducción, saben perfectamente cómo sacar su mejor cara, al fin y al cabo, para brillar, ¿no? Para conquistarte, ¿no? Para eso, para que finalmente les aplaudas y digas, guau, qué persona más maravillosa, qué fantástica, y ojo, a lo mejor lo son, desde luego, ¿sí? Pero esto tiene que ser, digamos, y esta es, digamos, un poco la resolución de la, de las claves de la luna en EOE, ¿no? Tiene que ser desde, desde el corazón, ¿eh? Tiene que ser desde ahí, desde, desde lo auténtico, no para buscar el aplauso, porque si no, pues ya te digo, estamos funcionando desde la vanidad, no estamos funcionando desde, desde el corazón, es decir, hay, hay que hacer ahí un trabajo de introspección verdaderamente importante, si no queremos caer en, en esto, ¿vale? Yo creo que otra de las claves de las personas que tienen la luna en EOE, radica en que tienen que aprender, digamos, quitarle peso a todo esto, es difícil, ¿eh? Porque cuando te has acostumbrado a funcionar inconscientemente desde ahí, bueno, pues cambiar el mecanismo podemos, podemos vernoslas un poco, un poco negras, ¿no? Pero lo que sí que te digo es, imagínate que tienes la luna en EOE y todo esto no lo, no lo tienes, solamente funcionas desde, desde aquí, desde la honestidad del corazón, desde el brillo del corazón, que esto es muy, esto es muy de EO, ¿vale? Que tienen un corazón que no les cabe en el pecho, ¿sí? Entonces, ese impulso nace, nace desde aquí, ¿no? Entonces, estas personas ya no, ya no crean para impresionar, ya no crean para seducir, ya no se relacionan desde, desde esa necesidad de ser magnánimo para encontrar, digamos, el reconocimiento, sencillamente, se expresan, ¿no? Desde, desde lo que, desde lo más puro, desde lo más nítido que hay en su corazón, ¿sí? Se expresan tal y como son desde el corazón, ¿sí? Y esto es algo verdaderamente mágico en las personas que tienen la luna en el signo del EO, ¿sí? Entonces, bueno, esto, esto a mí me fascina. ¿Cómo sería tu vida si tuvieses todo esto bien sanado? Pues sencillamente, jugarías, jugarías con la vida. Esto, claro, esto es maravilloso. No manipularías, no mendigarías, no estarías yendo tras nada ni tras nadie ni pensando a ver cómo lo hago para yo vender que soy aquí el mejor. Ya, es que aquí estás aquí. Con ese tipo de estrategias no estás jugando con la vida. Estás, pues bueno, en un escenario en el cual no estás no estás gestionando bien la vanidad que se alimenta de la herida inconsciente. ¿sí? Ahí viene el tema. Sería muy interesante ya te digo que hagas una auditoría de tu infancia y digas ¡Ah, es que fíjate mi madre es una persona que, bueno, pues se comportaba de esta manera. A lo mejor yo también me inspiré mucho en la luna. En mi madre que era una persona que siempre estaba expuesta socialmente, era una persona súper exitosa que brillaba siempre, que tenía muchísima gente a su alrededor porque brillaba mucho y porque tenía mucho éxito y porque era súper inteligente y porque sabía relacionarse muy bien y se movía por muchos entornos donde era muy reconocida y yo de alguna manera también absorbí ese ese patrón, ¿no? Por ejemplo, sería también otra de las manifestaciones de la luna en Leo. ¿Sí? Bueno, bien, puedes hacer ese ejercicio de auditoría, revisar internamente hasta qué punto esto te ha condicionado y sobre todo ponerle remedio porque en la medida en que tú, ya te digo, aprendes a funcionar desde aquí, ya verás cómo encuentras ya no el aplauso sino y además el aplauso no te va a nutrir si funcionas desde aquí porque lo que realmente te nutrirá será estar conectado con lo más esencial del corazón y ya verás cómo tu vida vamos, va a cambiar radicalmente. Vale, y otra cosa que se me ha olvidado decir es que si estás funcionando desde aquí puede haber, digamos, un miedo o una cierta resistencia a, digamos, abandonar tu círculo cercano de gente me refiero. ¿Por qué? Porque si tú, por ejemplo, te has acostumbrado a que, por ejemplo, tus amigos estén continuamente ovacionándote, ¿no? Reconociendo tus logros, tu esfuerzo, tus éxitos al fin y al cabo, ¿sí? Si te has acostumbrado a eso es posible que haya como un miedo aunque sea tímido, ¿vale? Pero puede haber, digamos, algún tipo de resistencia a salir de ese círculo porque, oye, ¿y si me empiezo a juntar con otra gente y no les impresiono? ¿Y si ahí no encuentro el aplauso? ¿Y si ahí realmente no caigo bien? ¿Y si ahí realmente no valoran todo lo que yo soy? ¿Y si resulta que doy con alguien que no me mira como yo necesito que me miren para yo sentirme en paz, sentirme a salvo? ¿Qué te parece esto? Entonces, claro, si tienes la luna en el signo de Leo también puedes indagar un poquito en esa dirección. ¿Realmente estoy digamos permaneciendo en mis círculos porque me gusta? ¿Porque me siento bien? ¿Me siento cómodo? ¿Son personas agradables? ¿Son personas con las que comparto cosas positivas, poderosas y realmente me gusta? ¿O es porque en el fondo no quiero salir a explorar otros grupos o establecer otras relaciones por temor a que me rechacen? Esto la luna en Leo lo lleva fatal. Es decir, ya no es que no me aplaudan sino que encima me rechacen o me repudien o no les guste lo que yo hago, lo que yo expreso no resulta interesante, no impacta ahí la luna en Leo cuando no está bien trabajada se puede venir abajo. Entonces, bueno, pues tendríamos que hacer ahí algún tipo de ejercicio para tomar conciencia de cuáles son esos mecanismos o cuáles pueden ser esas acciones que pueden favorecer que esto pues no pues no coja demasiado espacio porque ya te digo que funcionar en la vida desde la herida infantil pues es eso pues es estar en un en un escenario de dependencia emocional respecto a una solución que estás buscando fuera pero es que las soluciones muchas veces no vienen desde fuera vienen desde dentro y cuál es la solución de la luna en Leo pues esta que te acabo de compartir ¿sí? aceptar que bueno yo soy natural yo tengo derecho a expresarme yo bueno pues brillaré desde el corazón como yo pueda y que mi brillo personal no depende directamente de que la gente lo valore de que la gente me ovacione de que la gente diga ¡guau! mira que triunfador que ganador que maravilla bueno si lo tienes está bien ya te digo pero que eso no te confunda el aplauso no no te legitima para para ser infinitamente exitoso ¿sabes? si tú haces las cosas desde el corazón ya eres exitoso ¿bien? así que bueno en fin chicos chicas pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que hayáis aprendido un poquito más con esta luna maravillosa en el signo de Leo con bueno pues también sus cosas maravillosas y también con unos aprendizajes que he querido también compartir con todos y cada uno de vosotros así que bueno por mi parte chicos chicas nada más nos vemos en el próximo vídeo aquí en el canal de la escuela online de numerología del talento con muchísima más numerología astrología y conciencia ¿vale? venga chao chao chao